Buena cortina, abajo del poste, efectivamente, buena cortina y el resultado fue ese canasto para... A 10 de los 10.000, corriendo mucho Pizarro, le pone el tapón, sombrero de Feuels. Sacan otro rebote, como vibran las gradas aquí en la Arkelio Sosa. Andaba de parte y de flor. Aquí está el bloqueo de Feuels a lo macho. Aquí está la repetición, salte del mes. Oportunidades de mejor en ambos equipos, para mí, de esa forma lo veo. Es de uno la ventaja de Mayagüez, Conklin los puso arriba. Feuels le devuelve el favor y dice no gozo. Para el quinteto de Mayagüez, Tejada estaba solito, falló. Le cayó en las manos a Feuels. Pei la mantiene con vida el equipo de San Germán, en la figura de Feuels. El mismo se abre camino, penetra y anota. Ese defense que usted escucha es de la fanaticada de Mayagüez, que ha llegado hasta aquí. Y está gasto grande la pintura. Ocho ten over para San Germán, cuatro para el equipo de Mayagüez. Aquí está Will Martínez y la perdieron, la perdieron. Aquí está Feuels, tres, dos, uno. Conqueo. Entre Gagüel, Will Martínez. Está hecho para este tipo de momentos también, restando siete. Se fue y le pone el tapón. Es correcto, Natalia. Conkling trató de hacerlo, ahí se la trata de robar y lo hizo.